Carita, ¿cómo te sientes, Josecita? ¿Cómo te sientes, Gemita? Rocío, también saludos a mi queridísima, Rocío. Rocita Chilindra. Carla González, también, vente ya a la clase, por Dios. Espacio, despacio, recupérense. Espacito, bate. Con toda la carga de la curva. Suavecito, suavecito. Hoy es un día de sol. Alegría de coño, siempre un día de verano. Despacito, despacito. Muy bien, Carlos. Muy bien, Ro. Muy bien, Ro. Vamos, Eva. Corazón, revés. Vente el brazo. Muy contenta, muy contenta. Perfecto, Flor, recabezco. Media vuelta. Media vuelta. Vente la vuelta. Vente la vuelta. Perfecto. ¡Gracias! 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 ¡Muy bueno! ¡Vamos! ¡Número tanto, Thor! ¡Preciosa! ¡Vamos a intentar patada a la derecha! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! 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 ¡Bien, Víctor! ¡Dos! ¡Saludos a las amigas! ¡Vete a ti! ¡Coração! ¡Coração! ¡Muy bien! ¡Move la manita! ¡Move la manita! ¡Una baixa brisa! ¡Aguántate! 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 ¡No te canses! ¡Ahí quedas! ¿Cómo estás, Flor? ¿Cómo estás, Carlitos? ¡Bien! ¡José! ¡Gema! ¡Tres!